Su oblime añoranza guarda el alma mía y trae la tristeza en mi soledad Pienso en el futuro y así me esperanza porque en la distancia tú me olvidarás Si en tu cabecita llevas todavía algo de la dicha de nuestro querer Piensa que yo leo y debo sufrir tanto sin ningún consuelo en mi padecer ¿Por qué dejaré de añorarte? 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 Podré sucumbir tal vez a mi corazón de un hombre Hoy que ya la sombra del martirio invadre, el triste santuario de mi alma en dolor, surge tu recuerdo como una esperanza, trayéndome el neta de tu boca en flor, suspirando revoco tantos días felices de dicha infinidad que no olvidaré. Y en mis noches tristes de nostalgia llena, por seguir viviendo en ti pensaré, ¿Por qué dejaré de añorarte lo que el juguete iba? ¿Por qué dejaré de añorarte lo que el juguete iba a ser? Podré sucumbir, tal vez, a que carasán, ¿Por qué dejaré de añorarte lo que el juguete iba a ser? ¿Por qué dejaré de añorarte lo que el juguete iba a ser?